Jamalichi, hoy voy a enseñarles cómo se hace el plato del 2022 en Cuba, el que va a estar de moda y a la altura de todos los hogares, en las mesas de todos los hogares a partir del mes que viene. Voy a enseñarles la receta y voy a explicarles bien el proceso de hacer el plato principal del 2022 en Cuba, la cáscara de papa frita. Así es como lo hago yo, así que ¡vamos allá! Primeramente se toque, se pela una papa, si encuentran la papa primero, pero bueno, van a empezar a vender la cáscara de papa por bolsita en la bodega. Ya una vez que compre la cáscara de papa en la bolsita, pues las lava bien, por si todavía le queda algo de tierra, las lava. Ahí están. Y preparas una sartén con aceite. Mientras más vida tenga el aceite, porque el aceite, como todos sabemos, tenemos que ahorrarlo. Un poquito de aceite tiene que durar al menos 10 días. Y mientras más viejo esté el aceite, mejor se fríen las papas. Esperar que esté bien caliente el aceite y empezar a coger la cáscara de papa y ahí se empieza a freír. Freír a fuego lento, específicamente. Vamos a ver, este es el plato del año, en el 2022 en Cuba. Para la mesa de todo el cubano de a pie. Cáscara de papa frita. Vuelvo y repito, el aceite, mientras más viejo esté, mejor. 10 días de uso y se freirá mejor la cáscara. Vamos agregando ahí la cáscara. Y le damos un tiempo más o menos, hasta que las cáscaras empiecen a ponerse doradas o se tornen negras. No importa, como quiere que comérsela, porque es lo único que va a haber. Bueno, ya aquí tenemos las papas fritas. Luego de darle 10 minutos en el sartén, a fuego lento. Como pueden ver la coloración que tienen. Jugamos un poquito de sal. Como ven, también la sal hay que abrarla. Si se puede hacer de agua de mar, natural mejor. Porque no hay sal. Se resocia un poquito de sal. Sal para que goce. Y bueno, vamos a probar a que sabe la cáscara de papa frita. Ahí está, ¿ves? Se escucha bien bronquita. Freyberto, esto te lo vas a comer tú, ¿ves? Descarado. Tuve que botar las cáscaras y que se las coman los cochinos. O bueno, Freyberto, ahí te deje un poquito de cáscara para que te las coma.